Ay, que sabrosita, mira mi chola, cosita, Dios mío, sabrosa Ahí viene la chola caberona, moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caberona, moviendo sus caderas al pasar Wey, hey, ja, ahí viene la chola caberona Wey, hey, ja, ahí viene la chola caberona Ahí viene la chola caberona, moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona Moviendo sus caderas al pasar Wey, hey, ja, ahí viene la chola caderona Wey, hey, ja, ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona Mira cómo se mueve caderona A compas de mis tambores Caderona Yo la quiero ver bailando Caderona Esta cumbia buena Caderona Mira que voy cantando Caderona Ay, caderona Caderona Ay, caderona Caderona Ay, caderona Mira qué cosa tan linda Sabrosito, madre Ahí viene la chola caderona Moviendo sus caderas al pasar Ahí viene la chola caderona Moviendo sus caderas al pasar Wey, hey, ja, ahí viene la chola caderona Wey, hey, ja, ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona Mira cómo se mueve caderona A compas de mis tambores caderona Caderona Yo la quiero ver bailando caderona ¿Dónde me llevo, Dios mío? ¡Ay!